Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelvo a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi obra parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Dios, dame fuerza, me estoy muriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!